Se están llevando todo para la picadita. Dejen algo, por favor, de LW. Nosotros tenemos que seguir con más recomendaciones para eso. Nuevo contacto con el móvil. Lissandra Tittler tiene más para contarnos. Adelante, Lichu. Es así, retomamos el contacto y en este caso nos encontramos en el Instituto Viviana de Arrigo. Vamos a hablar de otros cursos que va a ofrecer y también los lineamientos, los objetivos que tienen para este año en cuanto a esto, herramientas profesionales. Me encuentro con Nadia Botero, también con Agustina Rubio, quien es licenciada en Recursos Humanos. Nadia, como directora de este lugar. Bueno, ¿cuáles son los ejes de trabajo para este año? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar. Y bueno, con Agustina y su socia, que también es profesional, hemos decidido este año un poco darle respuesta a este contexto, a la situación. Y vamos viendo que nuestra comunidad de profesionales, esteticistas, peluqueros, cosmiatras, necesitan además de lo técnico a lo que se dedican, sumar a sus servicios y a su gestión como emprendedores herramientas que les sirvan justamente para ser competitivos en este mercado que está bastante convulsionado y muchas herramientas de autogestión para que puedan cumplir sus objetivos y hacer rentable la profesión, que de eso se trata. Vamos viendo que, bueno, el mundo va cambiando, hay mucha más competitividad, mucha más competencia y se van sumando otras variables que van haciendo a lo particular. Entonces, la idea de esta formación totalmente adaptada al contexto, como te decía anteriormente, en cuanto a la cursada, van a ser cuatro encuentros, dos virtuales justamente considerando para que la persona que está trabajando no resigne mucho tiempo de su agenda ni tampoco tenga un gasto extra en transporte, por lo cual sumamos la virtualidad como una herramienta potente para la formación. Y van a ser cuatro encuentros súper intensivos con muchas, muchas herramientas y contenidos que ahora Agustina te va a contar, que le van a dar esto. Primero, gestión, recursos, estrategias para que el profesional de nuestra comunidad haga rentable y haga exitoso su trabajo. ¿Esto cuándo comienza? Esto comienza en marzo para averiguar días de cursado y eso por ahí comunicarse con el instituto que tenemos bien diseñado todo. Perfecto. Bueno, ¿qué contenidos va a obtener este curso? Bueno, en realidad, como ya decía Nadia, vamos a apuntar a todo lo que son el desarrollo de las habilidades blandas, que quizás en los cursos que realizan hoy se centran obviamente en la parte técnica, en, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hacer? Bueno, perfecto. Ahora, desde el lado nuestro, desde el lado de los recursos humanos, desde el lado del coaching, que venimos haciendo muchos cursos relacionados con eso, vamos a apuntar a trabajar sobre la marca personal, que es importante. Bueno, ¿cómo me vendo? ¿Qué tengo que hacer desde el lado comunicacional, desde el lado relacional, para establecer esa empatía y ese contacto con un futuro cliente, con un futuro socio? Entonces, bueno, todas esas cuestiones las vamos a ver dentro del curso, entender, bueno, ¿cuál es mi visión a futuro? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué tengo que cambiar para mejorar? Entonces, bueno, todas esas cuestiones en parte teórica, práctica, llevarlo a caso, llevarlos al role playing, bueno, es una manera de empezar a trabajar y quizás esto, ganar autonomía, a ganar seguridad, que quizás a veces cuando uno emprende, lo primero son esos enemigos que tenemos del miedo, el miedo a emprender, que me va a ir mal, empiezan los pensamientos negativos en nuestra cabeza, bueno, tratar de acompañarlos para que justamente esas cuestiones, bueno, estar listos para darle el próximo paso. Muchísimas gracias. Bueno, profesionales, este curso que va a acompañar lo estrictamente profesional o técnico, pero que también es más que importante para cada uno de los emprendimientos. Gracias por la invitación, Lichu. Hasta luego. Hasta luego.